Síguelo bailando morena La noche que yo pongo piso y andamos Rosita y andamos con todos Y de que no se van a estornillar con los frutos ya me desprecio Y Rosita, y Mariela, y Rosita, y Mariela, y Liborio Tráeme agua pinche Liborio Chuchi de fierro Y Rosita, y Mariela, y Rosita, y Mariela, y Mariela Las muchachas dicen que yo soy papel quemado No puedo enamorar porque soy comprometido Las muchachas dicen que yo soy papel quemado No puedo enamorar porque soy comprometido Que soy un borracho, marihuana y sin embargo No te quieran que llego, un amor yo me consigo Que soy un borracho, bien piedrero y sin embargo No te quieran que llego, un amor yo me consigo Échale mami Jálalo, jálalo, jálalo Embarázalo, embarázalo, embarázalo Embarázalo, embarázalo, embarázalo ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya se prendió la morena!